Ha pitado Russo, ya juega Independiente en el parque de la Independencia frente a Newell. Sale por allí el 29, Bella, con el pecho le dio el pase a Rosales para el jugador Martínez. Está libre en la izquierda de Domínguez, nada más jugar Martínez, buscó la falta, falta, lo encontró. Tiro libre para Newell. Se acerció muy bien la pelota Martínez. A la pelota Bozo, todos toman hombre en el fondo, Independiente con este balón parado. Cinco contra cinco en la marca, tres en la barrera, arriba Cuba la mete Maxi. Rocha que devuelve el cabezazo perforado de Saldania. Gran cabezazo de Larry, devuelve Rocha, allí la estaba reventando Pernia. Celaya fue al área, releva Busto, se queda solamente Pernia atrás. No, Franco también a cabezas. Franco que fue el toque de Luchanz. Chile la espectacular. ¡Gol! Celaya. ¡Gol! De Independiente, golazo de Celaya, Independiente 1 y 1-0. ¡Qué golazo de Celaya, de Chile en el ángulo! Y el mejor andar de Independiente hasta aquí. Tiene su premio en este golazo de Celaya. Va la marca de cabeza Domisi. Esperaban por arriba. Y la media chilena, espectacular. Con derecha le pega Celaya. Al ángulo de la mano derecha también del arquero Luque. Con el 1-0. Impresionante gol de Celaya para Independiente. Espera que viene para darle Poncio. Hay un rebote. Lo favorece a Rosales por el empate. Newell va Rosales. Llega Rosales. Va a colocar el centro. ¡Corner! Le gustan los aplausos, mi querido Goloy. Muchas sonrisas en el banco de Independiente. Como no creyendo, el gol que hizo Celaya. Desde la derecha, Maxi Rodríguez. Se protege Independiente con 10 en el área. Pelotazo de Rodríguez. Es... Había cabeceado Gravinsky. Insúa para liquidar. Insúa y la pelota. Atención que se viene. ¡Cuba! ¡Gol! ¡De Independiente, Cuba! Independiente 2. Newell 0. De cabeza, Pablo Cuba. Hace todo lento Newell for ahora. Poncio y Maxi Rodríguez. Espera Rosales en el costado derecho. También va acompañando Martínez. Va por el centro. Hace todo difícil. Se mete en el embudo solo Newell. Es que no lo deja pensar Independiente, ¿cierto? Con esa presión que está ejerciendo de la mitad hacia atrás. Llegando por allí, Saldaña coloca al centro. El taco que viene de Celaya. Marca Pecaneca al arco. ¡Gol! ¡Bella! ¡Gol! ¡De Newells! ¡Bella de cabeza! 1-2. Independiente 2. Newells 1. ¡Bella! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, vamos! Después de 30 minutos de demora por el corte de energía eléctrica. Comienza el segundo tiempo Rosario. El pelotazo que va sobre la izquierda para buscar al jugador Domitza. ¿Alguna variante independiente Fabián Godoy? No hay cambios. Cambios. El pelotazo de Rodríguez. ¡Gol! ¡Dueña! ¡Gol! ¡De Newells! De cabeza Dueña. 2-2 con Independiente. Franco. ¡Qué bien la hizo Franco! Pelotazo largo para Silvera. Allí está el de Silvera. Silvera, Silvera, Silvera. Gajo al piso. Llega Insúa. No vale, no vale. Estaba adelantado Silvera. ¿Qué jugada había hecho Independiente? Toda completita. No, estaba habilitadísimo Silvera. Pide mano de Silvera. Eso es lo que cobra Rigol. También me da la impresión que la para con... Primero con el pecho y después con el bajo vientre. Pero le va a pegar el diestro Rodríguez. Salta, Rocha. La pelota que cae en el área. Despejaba Zelaya. Y el remate. ¡Gooooool! Newells Martínez. Newells 3. Independiente 2. Lo hizo Elio Martínez en el ángulo. Ha ganado Newells 3. Independiente 2 en Rosario.